Bueno, esta es mi mirada de San Napolitana, con puré, y esta es mi mirada de San Napolitana de Pablo. Vamos a ver, este es Pablo, este estoy yo, este es el pan, este es mi planta, esta es la coca de Pablo, mi celular, mi cámara. Estamos en Delhi, vamos a San Martín de los Andes. Vamos a seguir comiendo, así que no me molesten más. Chau.